¿Qué es el Festival de Cine Frontera Sur? En la octava región y en donde hay 40 estrenos, sí, 40 estrenos nacionales. Para hablar sobre este festival, para convencerle a usted que está en su casa, que se dé una vuelta por Concepción y vaya a disfrutar del buen cine, de cine nuevo, cine actual, estamos con Cristian Saldías, director del festival. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, bien, bien, gracias por el contacto. Lo primero, yo decía, y te lo preguntaba previo, 40 estrenos nacionales. Entonces, yo sacaba la cuenta hace un par de años, el promedio en Chile de estrenos de películas nacionales por año, hasta por lo menos 2020, 30, 34 era máximo, pero ya 40, para mí esto es una novedad, como alguien ignorante era el tema. Están así porque, además, es uno de los grandes capitales culturales de esta sexta edición, porque son 84 títulos, pero tenemos 40 cintas nacionales en un país como Chile, que se representa a través del séptimo arte, y son cintas nuevas, son óperas primas. Cuéntanos un poco primero de estas 40 producciones nacionales que se estrenan en el festival. Ah, sí, mira, hay que hacer una salvedad también ahí, y es que cuando mencionamos que son 40 estrenos nacionales, son 40 películas que se exhiben por primera vez en Chile, pero no todas son chilenas, digamos. Hay un buen número de esas películas que son chilenas, pero también hay películas que provienen de distintos países que se van a exhibir por primera vez en Chile, y por tanto las llamamos estrenos en Chile o estrenos nacionales. ¿Lo que no van a dejar ser menor? No, claro, es importante porque el festival, digamos, uno de los objetivos del festival es abrir un espacio para que lleguen películas que no llegan de otra manera, tanto chilenas como extranjeras. Cristian, disculpa, partamos por el plato fuerte. ¿Qué recomendarías tú para la gente que está viendo esto? Porque claramente son muchos títulos, bueno, Concepción, su alrededor, es una región bastante poblada, pero la idea es que mientras la mayor cantidad de gente vaya a disfrutar de este tipo de eventos, ¿qué recomendarías tú? ¿Cuál es la cita infalible, la cita que hay que ir a ir en esta sexta edición del festival? Hay muchísimas cosas que ver en el festival. Nombro algunas, digamos, rápidamente. Tenemos una inauguración con una película que se llama Men in Black, que es un cineasta chino que se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes en Francia y que la tendremos en estreno nacional. Es un cineasta que quizás es de los, digamos, cineastas más importantes del panorama actual en el mundo. Como película de clausura tenemos una película que se llama El juicio, Argentina, que también ha recorrido muchos países. Es muy interesante que aborda el juicio, digamos, político, digamos, el juicio a los perpetradores de la dictadura argentina. Y también tenemos, por ejemplo, entre el programa, un homenaje o una conmemoración de los 60 años de una película brasileña del cineasta Glover Rocha, una película que se llama Dios y el Diablo y la Tierra del Sol, que es un clásico del cine latinoamericano y que es muy difícil verlo en sala. Y vamos a proyectar la copia restaurada en 4K que se proyectó también en el Festival de Cannes hace un par de años. Y también quisiera mencionar algo que hacemos siempre en el festival, todos los años. Hacemos, digamos, además de las películas actuales, digamos, producidas en los últimos años, que tenemos muchas, también siempre hacemos retrospectivas de cineastas que nos parecen muy importantes de distintas partes del mundo y cuyas películas son muy difíciles de ver. Y entonces traemos las películas y las exhibimos en una sala y el público puede acercarse a ellas de la mejor forma posible. Y este año vamos a tener tres retrospectivas. Una de un cineasta francés que se llama Jean Eustache, digamos, de los años 70. Algunas de las películas de Eustache están consideradas como, digamos, clásicos de la historia del cine, películas muy importantes. También de una cineasta peruana, Hedy Honigman, que quizá tiene una de las películas más importantes que se han hecho en Latinoamérica, que se llama Metal y Malancolía y que también vamos a tener la oportunidad de verla en sala. ¿Esa qué fecha es? Oye, qué buen dato ese. ¿Qué fecha va a estar? Lo que pasa es que el festival tiene una programación que va, digamos, del lunes 3, donde se inaugura, hasta el sábado 8. Y todos los días estamos con funciones en 8 salas de la Ciudad de Concepción. Las salas funcionan simultáneamente y desde las 2 de la tarde hasta las 22, 30 horas hay funciones, digamos, cada 2 horas, más o menos. Y el programa con los horarios específicos lo vamos a compartir en los próximos días. Hay un sitio web donde la gente puede buscar, ¿verdad? Te quería hacer una consulta porque quiero destacar algo que tú acabas de decir. Bueno, tú dices películas del Festival de Cannes que se está haciendo en este momento la versión 2024 acaba de comenzar esta semana, pero no es menor que traigan películas porque, y lo que tú dices es muy importante, que se van a ver en 4K o en cine porque muchas de esas películas hay un convenio con Sanfic que llegan unos 10 o 12 títulos a lo más, pero estamos hablando del festival más grande quizás de cine comercial que se hace durante el año que está en Francia, está ocurriendo ahora son más de 100 títulos que hay. Hoy ya estaba la de Francis Ford Coppola, por ejemplo, y que lleguen a Chile y que se puedan ver y sobre todo en regiones, aquí se me salió de Santiago ya para un Santiago de verdad es un deleite porque muchas de esas películas no llegan directamente y no se ven, como tú lo dijiste, claramente, cómo se debe ver que es una pantalla grande, cómo es el trabajo para conseguir estas cintas y estos títulos que son actuales, eso es muy importante recalcar, son cintas actuales. Sí, claro, sí, claro, tenemos muchas películas actuales como la inauguración y clausura que mencioné y un conjunto de otras, digamos, las gestiones son largas, hacemos mucho trabajo durante el año en gestión para conseguir las obras en la mejor calidad posible, además, digamos, hay toda una preparación de las salas, donde se van a proyectar y eso siempre, digamos, lo recalcamos porque lo que hace el festival de alguna manera, lo que se propone es abrir un espacio para acercar esas películas que, por ejemplo, se han exhibido en un festival tan grande o de tanta trayectoria como Cannes en concepción, con la mejor tecnología y la mejor calidad posible y además gratuito, porque todas las actividades son gratuitas del festival y por lo tanto, la invitación es acercarse a participar y a tener una experiencia con el cine, eso nos interesa mucho. La invitación es que nos llamen a nosotros y nos inviten, qué gran panorama te quería decir, bueno, son varios días, es muy importante, es gratuito, son 84 películas, básicamente te quería, lo último que te quería ir preguntando, el esfuerzo que hay detrás porque hay, claro, hay festivales de cine desde, no sé, ahora que está de moda Coyhaique, se está hablando mucho, hay de Coyhaique, Antofagasta, hay un montón de festivales de cine, pero lo que estás hablando ahora ya es una sexta versión, son 84 títulos y son cintas actuales, es un mega festival lo que están haciendo ustedes para un país como Chile, un país que tiene el 0.6% de, solamente el dinero va a presupuesto, ni siquiera el 1% de lo que gastamos al año en el Estado, se va a cultura, son mega esfuerzos los que hacen ustedes, qué tan difícil es y qué tan importante es que la gente apoye esto, porque imagino que hay auspicios detrás, ahí está el Estado detrás y siempre uno a fin de año hace como una evaluación de cuánta gente va, llamadas a la gente a que vaya, a que es importante que estos esfuerzos se traduzcan en espectadores cuando usted haga después el boletín a fin de mes, me imagino, la invitación a la gente y no solo la de Santiago y la de Concepción, claro, y los alrededores. Sí, efectivamente, es un esfuerzo muy grande, es un trabajo que hacemos durante todo un año para cada edición, hay mucha energía detrás, muchas personas que colaboran, un equipo que está muy comprometido y claro, todo lo que hacemos durante la semana del festival, que son actividades para el público, gratuitas y que tienen de alguna manera ese fin de abrir un espacio de reflexión, de pensamiento, de discusión, de celebración también, tiene que ver con eso, hay mucho ímpetu detrás, pero todo esto funciona si el público asiste, si el público participa porque en realidad el festival está hecho para las personas y hay algo que también quisiera decir es que el festival, como todos los festivales en general, digamos, cuentan siempre con invitados y vamos a tener cineastas invitados de Chile y también del extranjero, de Brasil, de Argentina y críticos de cine también que vienen a presentar películas, los mismos cineastas vienen a presentar sus propias películas, entonces la experiencia de un festival pasa por ahí también, por ver una película presentada por su propio director o directora y luego poder conversar con ellos cuando termina la función, es algo que nos entrega una sala de cine comercial y los festivales pueden, digamos, generar esa experiencia diferenciadora en el público. Te quiero agradecer, bueno, básicamente la invitación es a que busquen en internet la sexta versión de esta edición del Festival de Cine de Frontera Sur, 84 películas, actuales y conversatorios, todo gratuito, muchas gracias Cristian por esta entrevista. No, gracias a ti. Ahí está, www.fronterasurfestival.cl para que usted vea son 84 títulos, aproveche la semana, vaya a ver cine, aproveche porque hay títulos que realmente, probablemente, van a estar en este festival y no se van a volver a repetir en ninguna pantalla grande de este país, así que la invitación es que vaya al cine, disfrute del arte, el arte es para todos y también disfrute de las noticias, en las pantallas de CNN Chile.